¿Qué es el balance de la Argentina? Es un balance positivo. No tuvimos esa afluencia que uno hubiese pensado en su momento cuando se hablaba de la devaluación y de que por eso los argentinos nos íbamos a quedar en casa, iban a venir muchos extranjeros. Bueno, la realidad es que eso no sucedió tan como se lo esperaba. A lo mejor teníamos expectativas un poco elevadas y eso no se dio. ¿Qué pasa con la rentabilidad? Porque me imagino que ahí está el problema. Sí, claro. Más allá de los índices de ocupación o de los turistas que vinieron, el sector obviamente hace tiempo que la rentabilidad es muy escasa y en algunos casos es nula, producto de varios factores. La presión impositiva es uno. El tema de las cargas laborales tiene que ver con eso también. La industria del juicio también. El tema de no poder trasladar a los precios el total de los costos. Tenemos una estructura de costos bastante importante donde los servicios públicos pesan muchísimo. Y bueno, hablar de lo que subieron los servicios públicos casi es innecesario porque es público y notorio. Así que eso en una estructura de costos hoteleros y gastronómicos impacta muchísimo. ¿Cómo se proyecta el año teniendo en cuenta la situación que ya se ve? Bueno, es un año que además tiene un componente adicional como es ser un año electoral y no elección de medio término, sino elección que hablamos del gobierno nacional, ¿no es cierto? De su continuidad, de su cambio, de lo que sea, pero la realidad es esa. Y todos estos años, históricamente, los años donde existen elecciones de esta naturaleza, bueno, la economía siempre se resiente, ¿no? Siempre toma cuenta de esta situación y la gente, por las dudas de lo que pueda llegar a pasar, espera, ¿no? Y eso al lado de una situación de recesión que ya se viene produciendo, al lado de los altos costos que tenemos, la imposibilidad de traslado a precios, la inflación, etcétera, es un panorama que va a haber que trabajar bastante para salir hecho. Mencionaba recién el tema de la carga impositiva, ¿se está trabajando en algo de eso? Bueno, sí, FEGRA desde hace bastante tiempo tiene varias propuestas tendientes a disminuir la carga impositiva. El gobierno también había en algún momento dicho de la posibilidad de una reforma impositiva, una reforma fiscal, que al final quedó como a medio camino, ¿no? No fue del todo lo que uno esperaba, así que no sé si este año electoral es por ahora un buen terreno para hablar de estos temas o de los gobiernos tratan de hablar de estos temas o están más comprometidos o pensando en si van a ganar o si no van a ganar que en hacer este tipo de reformas, ¿no? Que por lo general son reformas que, digamos, no siempre son bien recibidas por todos los sectores, no son reformas poco conflictivas, ¿no? Entonces, no sé si va a ser justo el año para hacer las reformas que se necesitan. La FEGRA tiene una actividad institucional interna que es muy intensa, tiene 60 filiales activas, cada una con su metodología de trabajo, cada una con su impronta, cada una con su idea y su orientación. Dentro de estas 60 filiales, ustedes pueden encontrar que hay algunas que responden a ciudades netamente turísticas, otras que son ciudades más corporativas, otras que son chiquitas, otras que son ciudades muy grandes, entonces la variedad es amplia. En este marco, la FEGRA, desde su comité ejecutivo y su consejo directivo, que son los órganos de dirección, trata de administrar las distintas visiones. Y así, el departamento que me toca articula y atraviesa horizontalmente a todas las filiales con cuestiones que tienen que ver con fiscalidad, cuestiones que tienen que ver con lo laboral, cuestiones que tienen que ver con el turismo propiamente dicho, con la capacitación principalmente y con todas cuestiones que puedan surgir de inquietudes y necesidades de las filiales que necesitan ser atendidas por la federación como madre, llamémosle. A partir de ahí, digamos, el trabajo es intenso, se articula con un coordinador por cada una de las siete regiones en las que tenemos dividido el territorio. En cada región tenemos un coordinador, en este caso Alejandro Moroni, para la región centro. Y cada coordinador, a su vez, tiene de cada una de sus filiales que componen la región, representantes en los distintos departamentos de FEGRA. A partir de ahí se teje un entramado de relaciones y una agenda de problemáticas y una agenda de propuestas de soluciones que siempre tratamos de aportar en función de lo que cada filial está necesitando. Nuestra organización es muy democrática, es federal, es horizontal, con lo cual en general las cuestiones surgen de abajo hacia arriba, más que un lineamiento desde la cabeza hacia abajo, más allá que desde el comité ejecutivo hay una línea de trabajo, hay una línea de conducta, hay una situación de saber en donde la conducción está parada y qué problemáticas hay en cada una de las regiones, en cada una de las filiales. Y bueno, en lo operativo nosotros tenemos básicamente dos reuniones como mínimo de cada región por año, previo uno, como decía la Presidenta recién, a la primera reunión de consejo que este año vamos a hacer en Iguazú y otra previa antes del fin de año, en donde se termina de rendir cuentas y de analizar el trabajo realizado. Y también tenemos la responsabilidad de llevar adelante gran parte de lo que es la institucionalidad interna, que las filiales estén ordenadas, que las filiales estén prolijas, que tengan los papeles, que tengan los balances, que tengan dirigentes en orden, que sean fieles representantes de la actividad. Bueno, hay una orden del día donde lo habitual en estas reuniones es que cada departamento exponga lo que ha trabajado en los últimos meses, departamento de tributación, departamento de ilegales, lo que hacen es venir y exponer el trabajo que se ha realizado y para luego dejar algunos temas varios para el final, que bueno, esos son temas internos que surgen o van a surgir luego de la exposición de cada grupo. ¿Los grupos a quién corresponden? ¿A cada localidad? No, son grupos de trabajo que tiene FEGRA, uno para trabajar lo que es, por ejemplo, alquileres informales, otro tenemos tributación, ¿cuál me estoy olvidando? Derechos intelectuales. Derechos intelectuales, sí, el más importante, o el más en cuestión en los últimos tiempos, porque hace poquito hubo manifestaciones al respecto y laboral. ¿Qué importancia tiene para ustedes en este tipo de reuniones? Bueno, fundamentalmente, instruirnos y asesorarnos de las cosas que se han ido trabajando y tratar de poner en práctica todos los resultados en cada filial. Hay algunas que tienen más actividad en determinados temas. Nosotros acá tenemos una lucha muy importante contra el tema de informales, de informales, si bien es una lucha de todo el país, creo que hoy derechos intelectuales y el trabajo informal son los dos temas que más nos preocupan. ¿Cómo se ha trabajado en esta temporada con respecto a esa problemática? Mirá, acá a nivel local siempre se habla del combate contra los arbolitos, cuando hoy por hoy los arbolitos han pasado a ser el mal menor. El grave problema son las plataformas web, donde hay una cantidad enorme de oferta que no está registrada. Nosotros acá en Carlos Paz tenemos alrededor de 330 establecimientos registrados, de los cuales hay hoteles, casas, departamentos, y hay plataformas que hablan y ofrecen, cuando vos la abrís, vean nuestros 800 hoteles de Carlos Paz. Obviamente que ahí están metidos toda la gran cantidad de departamentos que hay, ¿no es cierto? Que hoy por hoy operan como verdaderos hoteles y no son controlados de la forma que deberían ser controlados. ¡Gracias!